Esta semana inició el montaje del pesebre navideño en la Iglesia La Catedral, que cada año atrae a miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, por su presentación. Estamos trabajando arduamente en estos días en el montaje del pesebre, el pesebre monumental de La Catedral, con 225 metros cuadrados de construcción. Hemos empezado aprovechando que no está la sagrada imagen de la Virgen del Cisne por este año en La Catedral. Se tiene previsto su inauguración junto con el II Festival de Artes Vivas Loja 2017 por el tema turístico. La temática para esta ocasión será Cristo Pastor en Verdes Prados nos apacienta, explica el padre Jimmy Arias. Por eso el paisajismo de este año será un poco más verdoso, lleno de prados, para hacer referencia al tema de este año, ya que el sentido del pesebre es catequético, el deseo de este pesebre es que evangelice a los niños, a los adultos, y viene, digamos así, añadido un valor enorme que es el turismo. Cabe recalcar que los materiales a utilizar son todos reciclables, cuidando y preservando así al medio ambiente. El cual estará expuesto hasta el 6 de enero, que es la fiesta de la Epifanía con la que se cierra este ciclo navideño. Así que desde ya también les invitamos a apreciar esta obra de arte catequética que estamos preparando en la Catedral.